Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Hay momentos en los que nos aturamos de responsabilidades pendientes y de miles de cosas que nos generan estrés tanto emocional como físico. Pero como te he comentado en capítulos anteriores, el cuerpo siente lo que la mente y el corazón proyectan. A veces hay muchas emociones pasando por nosotros que nuestro cuerpo puede llegar a resentir. Así que esta noche me gustaría que podamos enfocarnos en esas emociones que nos provocan estrés para que podamos transitarlas y hacer que fluyan fuera de nosotros mismos para poder ir a descansar mejor. Pero antes de iniciar, recuerda colocarte en una posición cómoda y en donde sientas más paz para pasar la noche. Endereza tu espalda, estira los brazos y las piernas y comienza a respirar lenta y profundamente. Ya estás en un lugar seguro. Cuando te sientas lista o listo, cierra los ojos y déjate guiar solamente por el sonido de mi voz. Respira, inhala, sostén y exhala. Una vez más, inhala profundamente. Siente, siente como tus pulmones se llenan de aire fresco. Sostén, absorbe toda la tranquilidad de esta noche y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar esta noche. ¿Lista? ¿Listo? Hagamos un escaneo por nuestras emociones. Cuando estamos pasando por muchas cosas, nuestras emociones se pueden llegar a sentir pesadas en nuestro corazón. Cuando eso pasa, es más complicado poder distinguir unas de otras. Así que lo primero que haremos es tratar de calmar ese torbellino. Siente como todas estas emociones están presentes en tu corazón. Me gustaría que las dejes libres. No pongas resistencia. Deja que en esa libertad se muevan, vayan de un lado para otro. Y mientras tú respiras, deja que con el aire entre mucha calma y paz a tu cuerpo. Esta misma energía que estás recibiendo ayuda a que esa carga pesada comience a disminuir. Poco a poco, comienzas a visualizar de mejor manera las emociones que hay dentro de ti. Poco a poco, comienzas a visualizar de mejor manera las emociones que hay dentro de tu corazón. ¿Cuál es la que mayor presencia tiene? Poco a poco, comienzas a visualizar de mejor manera las emociones que hay dentro de tu corazón. Poco a poco, comienzas a visualizar de mejor manera las emociones que hay dentro de tu corazón. Poco a poco, comienzas a visualizar de mejor manera las emociones que hay dentro de tu corazón. Poco a poco, comienzas a visualizar de mejor manera las emociones que hay dentro de tu corazón. Deja que se vaya libremente y agradece por la enseñanza que trajo para ti. Lleva esta claridad y paz que sientes en tu corazón por el resto de la noche. Sigue, sigue respirando y poco a poco, sumérgete en un descanso profundo y reparador. Gracias por haber estado aquí esta noche. Descansa. 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 Gracias. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche. Gracias.